Oye, qué bonito este sitio, nunca había venido. ¿Sí, no? Está bonito. Bueno, se supone que está de moda, así que acá te vas a encontrar con todo el mundo. Si quieres regresamos otro día. Ay, chicas, chicas, sorry que las interrumpa. Sé que están muy divertidas conversando, pero hay algo que necesito saber. Fernanda, contrólate. ¿Qué haces con mi ropa? ¿Tu ropa? ¿Qué? ¿Seguro pensaste? Me robo las cosas de Fernanda y me las pongo para salir con mis nuevas amigas. Y aparento lo que no tengo. Pero te fregaste, mamita. Sé muy bien lo que tengo. Oye, ¿me parece o me has dicho ladrona, ah? Ve, Grace, basta, no te rebajes. Lo que sí me intriga es cómo hiciste para robártelo. Porque no es fácil entrar a mi cuarto. Ay, qué viva eres. Seguro te metiste por la ventana mientras dormía. O tal vez en la lavandería. Te hiciste pasar por mi... Ay, mira, mira, mira. Bien difícil que yo me haga pasar por ti, ah. Enana, piernas cortas. Grace, mejor vámonos. Y no se lo robó, se lo regalaron. ¿Y tú, Lucianita? Qué bajo has caído. Tener como amiga a esta ladrona y encima defenderla. No te permito que me hables en ese tono. Es más, ahorita mismo retiras lo dicho o te juro que yo voy a... Fernanda, todo el mundo nos está mirando. Ay, está bien. Que nos miren. Que nos miren. Así se enteran de la calaña de gente que es esta. ¡Basta! ¡Basta! Tienes razón, Luciana. No vale la pena rebajarse a tu nivel. Mira, Grace. ¿Te quitas mi ropa? ¿Ahorita? ¡Oh, si no te la quito yo! ¡Quítamela! ¿Cómo vas a hacer? Mira, para que sepas, esta ropa se la regaló tu mamá a mi tía Teresa en el día de su cumpleaños. Y como no le quedó a mi tía, me la dieron a mí. Y ahora que sabes todo de la verdad, tienes cinco segundos para que retires lo dicho o te juro. ¿Mi mamá? Mi mamá no puede... Lo que dice Grace es verdad. Yo estuve ahí cuando tu mamá se lo regaló a su tía. ¿No te parece que hiciste bastante escándalo, Fer? Si mi mamá se lo regaló, ¿eso quiere decir que sí es mi ropa? No te preocupes, Fernanda. Yo llego a mi casa, me quito de esto y lo voy a crear el... ¿Tú crees que yo, yo me voy a poner a lo que tú ya has usado? ¡Aj! Ya lo ensuciaste. Quédatelo si quieres. Vámonos, mía. Hay cierta persona con la que tengo que arreglar cuentas. ¿Quién? ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lá, lá, lá!